entonces el en dice rojan renta más el staking de ron o el de xs vi que existe tiene una pr mucho más alto como está ser en bueno mira te explico esta es una pregunta que hacen un montón acerca de que renta más el staking de xs el staking de ron el farming mucha gente confunde algunas cosas por lo que vamos a aprovechar para explicar las diferencias y cómo darte cuenta qué es lo que vos querés hacer así entonces tanto el staking de ron como el staking de xs como el farming tienen a prc que esa pr es la tasa de retorno anual es decir de lo que vos pusiste que tanto te va a devolver por cada por ejemplo acá por cada ron que pongas cuánto vas a resubir anualmente si hubo en 100 de ron y hay una pr de 20 por ciento significa que al final del año anualmente vas a recibir 20 de ron si eso es el apr no incluye el interés compuesto es decir no incluye si vos lo vas resta que ando o vas metiendo cada vez más ok entonces tenemos por un lado el staking y por el otro lado el farming que son cosas diferentes más o menos ahora el staking de ron tiene un promedio si miran acá entre 20 25 por ciento y si venimos a ver el staking de xs tiene un 38 por ciento ahora qué significa esto que a vos los staking el staking de xs te va a dar más prácticamente un 50 por ciento más comparando uno con otro de recompensas pero en el token del staking es decir a vos no te va a dar un 38 por ciento en dólares porque vos no estás farmeando dólares o estás recibiendo o estás congelando momentáneamente estás sacando de circulación o xs o ron para recibir recompensas en xs o en ron ok entonces primero que estas los dos staking están digamos sujetos a cambios en el precio por lo que quizás esto no tenés que tomarlo como que si yo pongo 100 dólares en ron voy a recibir 38 o en xs al final del año no tenés que pensarlo en valores nominales de token ok de xs y de ron entonces cómo saber para vos si esto de vuelta no es asesoramiento financiero sino que les voy a enseñar cómo puede hacer un simple análisis para vos que rinde más recuperar todos los años un 20 25 por ciento de ron o un 38 por ciento de xs para saber si para vos va a volver más uno o el otro va a rendir más va a ser más rentable de cierta manera lo que vos tenés que hacer es hacer una especie de proyección sobre los tokens o sea como los ves vos de acá a un par de meses cuál querés que puede crecer más cuál está más bajo en capitalización del mercado cuál tiene más sentido que genere más demanda en el futuro la realidad es que ninguno nosotros puede saber cuáles van a ser las circunstancias de mercado del futuro que tanta oferta va a ver que tanta gente decida sacar del staking y poner a vender que tanta gente quiere ir a comprar demandándolo levantando el precio si de repente tanto axi como la red se pueden volver súper mega archipopulares y eso elevaría las demandas si es ninguno nosotros puede saber eso entonces al final del día vos lo que estás haciendo es en uno tenés más apr con ciertas condiciones y ciertas proyecciones y ciertas circunstancias que vos quizás te imagines o esperes o proyectes y con el otro otras de esa manera es que vos tenés que elegir y o también cada una viene con sus riesgos y tenés que entenderlos para gestionarlos por ejemplo algo que suelen confundir mucho es porque yo está que haría ron si puedo ponerlo en el farming y tengo tres veces más de apr acá es donde es importante informarse de que arriba a la derecha les va a aparecer un vídeo que es la diferencia entre el staking y el farming que lo mismo también lo aclaré en la guía definitiva de staking de ron ok no tiene nada que ver el staking con el farming en el farming uno lo que hace es pone liquidez en katana que es un exchange descentralizado pone plata en una en un pool si en una piscina si hacemos la traducción y tiene un sistema en el que si los tokens se mueven si el par que vos pones por ejemplo ron xs o ron uss o ron west o ron slp se mueven desproporcionalmente es decir uno sube un 5% y otro un 20 hay algo que se llama impermanent loss ok pueden buscar informe pueden buscar vídeos específicos en donde se explica que es el impermanent loss pero básicamente es la pérdida de de poder adquisitivo entre haber holdeado los tokens y haberlos puesto en el farming ok es decir cuando vos pones mil dólares de ron y mil dólares de slp cuando vos saques te van a devolver lo mismo pero si los si los valores se movieron no te devuelven la misma cantidad nominal de ron y de slp sino que te devuelven mil dólares y mil dólares entonces si subieron mucho los precios vas a recibir menos cantidades en valor nominal de ese token y si los precios se fueron muy disparejos hay una hay páginas también que calculan el impermanent 2 en donde vos pones a qué precio metiste los tokens y a qué precio no se está sacando y te va a calcular que tanto es el impermanent y se llama impermanent porque se vuelve permanente en el momento que vos sacas no es que lo no es que perdés dinero sino que si vos decidís bueno bueno si yo voy a sacar ahora cuánto es mi permanente 2 en el cuando yo lo voy a sacar hasta que yo no lo saco es impermanent cuando lo voy a sacar se transforma en permanente entonces eso tiene un riesgo adquirido que los stakings no tienen es decir vos cuando pones en el staking vos vas a sacar el 100% del ron que vos pusiste si o del xs nunca se te va a sacar nada acá por hacer farming tiene viene con mucho más apr pero porque porque tiene ese riesgo adquirido y además de que a vos el apr te lo está dando en relación a las recompensas de ron que hay acá pero estas recompensas pueden cambiar porque porque el chiste del farming no es o sea la gente cuando pone liquidez en todos los exchanges descentralizados del mundo no todos tienen incentivos como esto de ron en este caso si hay porque es una digo el chiste de poner liquidez es que vos te llevas una comisión de cada de las transacciones que se hace con con el dinero que vos pusiste o sea si vos pusiste un 1% de esta pool te dan un 1% de las veces que el dinero fluyó a través de esta pool de la comisión es decir vas farmeando porque la gente está usando tu plata con el riesgo de que pierdas por el impermanent 2 ahora cuando a vos te ponen incentivos en ron lo que está pasando es que vos tenés mayores razones para ir y poner tu par de tokens acá para digo como que el chiste de que te den recompensa en ron es que vos absorbas un poco la desventaja o el peligro o el riesgo del impermanent 2 entonces todo eso tenés que tenerlo en cuenta es decir que elijo staking de ron staking de xs o farming bueno fíjate es decir yo creo que el de mayor riesgo es el farming pero al final es mi percepción no quiere digo para mí el impermanent 2 es un riesgo altísimo que la mayoría de gente ni siquiera entiende entonces eso lo vuelve más peligroso todavía ahora si vos lo entendés y si bueno rojan pero la verdad es que yo pienso que el ron y el etéreo van a subir ambos un 20% entonces como ambos van a subir un 20% para mí mi riesgo de impermanent 2 es bajo entonces voy a poner ahí bueno digo ese es tu análisis perfecto digo ojalá te vaya increíble vos estás eligiendo cuál es tu riesgo y lo estás gestionando de eso se trata ahora rojan yo creo que el xs en el próximo bull va a haber cientos de millones de trillones de personas jugando axi y van a meter xs para hacer sopa en un mmo bueno qué sé yo digo haces tu análisis y pensás que la xs va a tener más demanda que el ron bueno listo elegí xs o sea al final del día se trata sobre eso sí yo no te voy a decir cuál es mi análisis ni te voy a decir qué es lo que hago yo porque porque nada o sea me parece que mi análisis me lo guardo para mí pero al final del día es entender cuáles son los riesgos y gestionarlos y decir bueno yo quiero correr este riesgo y apostar por esta recompensa perfecto digo el tiempo lo dirá más allá de eso digo acá se ve que yo tengo stackeado y también tengo stackeado ron o sea tengo staking lo que no tengo es farming por ejemplo no tengo farming porque simplemente me parece que digo uno de los riesgos más molestos para mí del farming es que quizás si yo necesito el dinero yo puedo venir al staking acá y sacarlo y puedo venir a este staking y sacarlo acá hay tres días de delay pero no pasa nada pero acá si yo lo saco un día en el que quizás se dispare se fueron disparejos o están disparejos durante seis meses y después se vuelven a juntar nada es un riesgo mucho mayor que yo no estoy dispuesto a correr ahora las recompensas son mucho más jugosas entonces al final del día vos tenés que elegir cuáles son tus incentivos cuál es el riesgo que está dispuesto a correr y tenés que elegir más allá de eso se puede hacer un análisis sobre los tokens por ejemplo si vos comparas a xs con ron la realidad es que ron es un token que tiene mucho menos market cap es decir si vos vas a considerar que la red de ron va a ser mucho más grande que axi eso significaría hipotéticamente que eventualmente el market cap de ron debería superar al de xs eso todavía no ha pasado no sé si va a pasar nadie te los puede asegurar quizás no suceda así digo al final del día por eso es importante que cada uno haga su propia investigación y simplemente piense proyecte entienda el riesgo que está corriendo y esté dispuesto a correrlo y bueno y vaya a buscar las recompensas así que nada amigos eso es todo por el vídeo de hoy espero que te haya quedado claro querido erin cualquier duda que tengan igual me lo pueden dejar en los comentarios como siempre les digo esto no es una recomendación ni para que hagan staking ni para que hagan farming mis vídeos no son para decirles ustedes que tienen que hacer nada sino para que entiendan cómo funciona cuáles son los riesgos puedan pensar por ustedes mismos no copien a nadie y tomen sus propias decisiones porque el día de mañana si les va muy mal es importante que ustedes se hagan responsables si les va muy bien también pero mucha gente que cuando le va muy bien piensa que es gracias a ellos y cuando le va muy vale porque le hice caso a aquel bueno no le hagas caso a nadie pensá por vos mismo decidí lo que querés hacer informate toma tus propias decisiones acepta responsable de tus riesgos y vas a ser una persona mucho más feliz de esa manera amigos un beso para todos gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos en la próxima código rojan en el marketplace si tienen ganas de apoyarme cago bonga y y y y y y y y